Entonces, bueno, entonces muy bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando y que aceptaron esta invitación el día de hoy para conversar con Diego Noriega. De mis manos siempre estamos pensando precisamente en cómo fortalecer ese ser emprendedor y con Diego tuvimos una experiencia muy bonita hace unos meses. Entonces, lo que precisamente hoy queremos, uno, es poder llenarnos de todo eso que tiene Diego Noriega para compartirnos de cómo hacer crecer nuestras empresas y nosotros de la mano con ellas y también poder compartirles la experiencia que tuvimos con algunas de las personas que hoy nos están acompañando precisamente de ese acompañamiento que nos hizo Diego Noriega y también proponerles cómo podríamos nosotros, junto con Diego, sumar a esa propuesta de acompañamiento en el fortalecimiento de los crecimientos. Entonces, Diego, muy bienvenido. María Camila, que también hace parte del equipo. Todas las personas que nos acompañan. Entonces, ahora sí le damos la palabra a Diego para estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Siempre tan generosa todas ustedes con nosotros, con Diego Noriega, con el equipo, de brindarnos la posibilidad de que podamos conversar, poner en común y que definitivamente podamos crecer. Ese es el gran, gran objetivo. Ahí está saludando el Lolo. Sin sueños, uno empieza a morir. Sin proyectos, uno se siente como aplastado. En épocas de incertidumbre, de dudas, de momentos grises o negros, qué difícil que es proyectarse, ¿no? Qué difícil es decir, vamos para adelante, estoy ilusionado, estoy inspirado, estoy motivado, tenemos un equipo, sabemos a dónde vamos, sabemos qué queremos conseguir. Sabemos que, primero, quién es nuestro cliente. Sabemos perfectamente características de nuestros clientes. Entonces, vamos a buscar ese tipo de cliente ideal. Sabemos en dónde está ese cliente. En dónde comparte contenido, en dónde ve contenido, en dónde siente que es un espacio útil para esa persona. En dónde la competencia nuestra está participando, en dónde están trayendo clientes. Qué bueno es tener en claro un panorama en términos de objetivos, de resultados a lograr y de cómo lo vamos a conseguir. El grave problema que tenemos como empresarios y sobre todo los que venimos del interior o que estamos trabajando en desarrollar pequeños emprendimientos es la falta de sueño, la falta de proyectos, la falta de largo plazo, la falta de una mirada con propósito. Porque cuando lo tenemos, todos los patitos se alinean. Entonces, en los diferentes tiempos o plazos, es fundamental que el objetivo o propósito nuestro, lo que queremos que sea nuestro legado, esté a 50 años. En nuestro caso, es acompañar a emprendedores en su camino de escala personal y profesional para cambiar Latinoamérica. A 10 años, queremos impactar en un millón de emprendedores que emprendan mejor, que tengan la capacidad de crecer, que cambiemos mentalidades, que cambiemos nuestra actitud hacia el desarrollo de nuestros negocios, hacia el desarrollo de los colaboradores que confían en nosotros. Eso es a 10 años. A 3 años, queremos setear las bases para ese crecimiento de un millón de emprendedores. Entonces, queremos escalar productos, escalar procesos, profesionalizarnos como empresa, tener un equipo súper sólido de compromiso de largo plazo. Eso es a 3 años. Así es como lo visualizamos. Obviamente que tenemos un sentido también económico y que tenemos que tener en claro cuál es. a un año. Este desarrollo del equipo que está ejecutando cada uno de los programas que estamos haciendo, productos que estamos desarrollando, servicios que estamos implementando, tiene que tener una claridad, tiene que saber trabajar en equipo. Tenemos que confiar unos en los otros de que vamos a entregar en tiempo y forma lo que nos comprometemos. Y eso mismo sucede en 3 meses y después rompemos el trimestre en 12 semanas. Y como saben ustedes, rompemos la semana en 5 días. O en 6. O en mi caso, en 7. A mí no me gusta los días que no pienso, que no bajo ideas, que no proyecto. De hecho, los fines de semana me sirve mucho más como se sonríe Cami. Camina testimonio de que el fin de semana empieza mi WhatsApp de voz uno tras otro sobre ideas, sobre cosas que no te deja por ahí pensar el día a día. Y mi domingo me sirve para empezar la semana bien. El índice de felicidad de una semana está marcado principalmente por el nivel de planificación que tenga en el domingo. Entonces, gente, ¿cómo hacemos para unir esos proyectos, esas ideas, esas visiones, esos sueños con lo que hacemos en el día a día? Muéstrame cómo está tu agenda y te diré cuáles son tus prioridades y los sueños que tienes. demóstrame que estás organizado y te diré cómo es tu capacidad de ejecución, la tuya y la de tu equipo. Hay que ser. Definitivamente no es fácil. Todos los días tenemos un montón de desafíos. Convivimos con algunos aciertos y muchas frustraciones, muchos errores. el que no se equivoca mucho no está probando lo suficiente, no está experimentando lo suficiente. Eso es lo que vengo a compartir hoy sin una presentación demasiado formal. Yo quiero que esto sea un disparador los primeros 15 minutos para pensar en cómo podemos cumplir nuestros sueños. Entonces, tener definiciones en el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Con un propósito bien claro, se eliminan miles de decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Miles. Simplificamos una enormidad nuestra vida. ¿No les pasa a ustedes colaboradores con sus colaboradores que vienen y le preguntan si esto está bien o mal y si esto es lo que vos quieres? Mi respuesta es no es lo que yo quiera. Vos sentate y fíjate vos sos el dueño de esto. Entonces, ¿cómo te gustaría a vos que esté esto? ¿Te parece que está bien presentado? ¿Te parece que esto es lo que necesita a quien se lo estás entregando? Estamos hablando de ownership, de ser dueños. De... Un segundito. Estoy en una presentación, Lolita. Entonces, el foco está puesto en unir todas estas cuestiones de largo plazo con tan corto plazo como la próxima hora. Los próximos 15 minutos. Acuérdense que tenemos tiempo a pesar de que siempre la respuesta es no tengo tiempo. Tenemos 96 espacios de 15 minutos en nuestra agenda por día. En 15 minutos yo puedo conocer a alguno de ustedes. O no, Leo. Nos charlamos 15 minutos hace relativamente poco y compartimos. Bueno, está bien. A Leo seguramente y a mí también me encantaría tener una hora y por qué no un almuerzo de dos horas y media y por qué no todo un día y por qué no todo un fin de semana o una semana entera compartiendo con Leo. Me encantaría. Pero eso sí que no puedo. Ahora, sí puedo darle quizás mucho valor y podemos intercambiar ese valor en 15 minutos, en 30 minutos. Las reuniones por definición no deberían pasarse de 30 minutos. Las reuniones son los grandes killers o no sé cómo decirle matadores. No, no existe la palabra matadores del tiempo. Si verdaderamente queremos ser juiciosos como dicen ustedes con la utilización de nuestros tiempos depende de una muy buena organización y para tener una muy buena organización tenemos que estar ordenados con lo que queremos. ¿Para qué lo queremos? más arriba. ¿Qué es lo que queremos a nuestros objetivos y resultados claves? Después, ¿cómo lo vamos a cumplir? Y ese cómo están un montón de iniciativas, están un montón de acciones, de presupuestos que tenemos para cada una de esas acciones y es lo que vamos evolucionando, lo que vamos experimentando, de las que aprendemos y de las que bajamos a experiencias. toda esta organización requiere práctica para ir hacia una transformación en donde nosotros entreguemos más valor a nuestros clientes y de esa manera nos conectemos más con el mercado. De esa manera tengamos mayor oportunidad de ganar mercados. De esa manera dejar de ser dejar de mirar desde la tribuna en términos futbolísticos y ser verdaderamente participante, jugar el juego este divertidísimo de crecer, de armar equipos, de colaborar eficientemente, de ser productivos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hacen check sobre una tarea que verdaderamente les cuesta? ¿No se sienten fenomenal? ¡Uy! ¿Cuánto trabajo me costó? Pero check, me la saqué. Eliminada la tarea. Eliminado el resultado. Eliminado el objetivo. Cumplido. La gran mayoría de la gente que colabora con nosotros en algún formato, sea en un programa, sea en un curso, sea en una mentoría, etcétera, etcétera. Me suele recriminar que era me dicen este era mi calendario antes de conocerte y este es mi calendario ahora conociéndote y tiene como el triple de actividades y colores y demás. Y le digo me estás recriminando ¿eso es bueno o eso es malo? y me dice yo lo veo mal antes me sentía más libre pero la verdad es que hemos pasado de este lugar en donde lo que se me ocurría ese día todo el mundo lo pensaba esa iniciativa y mis colaboradores tenían que ir disparando para la nueva idea y no tenían en claro dónde íbamos y se decía lo que decía se hacía lo que decía el jefe hoy siento que estamos en una colaboración en donde yo me decía Anguel el otro día no soy el único responsable por los objetivos y los resultados de la empresa sino que estamos colaborando estamos co-creando con nuestros clientes estamos cooperando con nuestra competencia o como se dice en un nuevo término co-petencia estamos conectando con nuestros clientes con nuestros mercados estamos conversando con ellos Leo tiene una anécdota magnífica de eso ya te voy a pedir Leo que la compartas por favor pero al final del día se trata de eso de hacer de ejecutar desde el minuto a minuto hora a hora día a día semana a semana mes a mes trimestre a trimestre año a año pero todo para la consecución de un objetivo que está en la punta de la pirámide en el cómo hay miles de definiciones como hablábamos recién clientes targets de clientes tener súper claro a quién estoy apuntando para que ellos en la propuesta de valor que nosotros le damos sientan que le estamos hablando específicamente a ellos esa propuesta de valor esa propuesta tiene muchas más posibilidades de conversión que si es demasiado generalista si ese cliente no siente que le estás hablando a él o a ella específicamente ¿qué siente? esto es despersonalizado esto no es para mí a otra cosa todo lo contrario es cuando dice yo tengo este dolor este otro este otro qué bien que la pensó y esto que me propone pues claro yo tengo confianza en que eso me va a mejorar me va a traer un valor que es 10x el costo que me está ofreciendo en la propuesta y teniendo en claro los canales por donde vamos a atacar vamos a tener también mucha más eficiencia porque ahí vamos a buscar el cliente a donde está nuestro cliente no como el cuento de ese borracho que había perdido algo y estaba hace dos horas buscando en un lugar debajo de un poste de luz se le acerca un señor y le dice oiga señor lo veo aquí dando vueltas hace dos horas ¿qué está haciendo? sí he perdido mi reloj ¿en dónde lo ha perdido? allá ¿y qué hace buscándolo aquí? no, aquí hay luz ¿se entendió el chiste? el cuento es fundamental entender y tener coherencia con lo que nosotros estamos buscando buscando dónde está no a dónde me resulta más práctico porque hay luz aquí porque conozco esto típicamente históricamente nuestros comercios nuestras empresas nuestros servicios profesionales están siendo ofrecidos a donde yo quiero no a dónde está mi cliente en mi oficina ¿qué dice un abogado? ¿qué dice un contador? vení a mi oficina y de repente esa empresa ve información en LinkedIn navega en búsqueda de información de oportunidades comerciales etcétera está mucho en la red social de los negocios en LinkedIn entonces mi pregunta a ustedes es ¿están ustedes en LinkedIn? ¿qué tanto están compartiendo valor? compartiendo conocimientos aprendizajes lo hacen todos los días si es LinkedIn asociado a otra al Instagram ¿con qué frecuencia se están comunicando de uno a muchos? dando a conocer los contenidos que tienen el valor que tienen testimonios de clientes dando a conocer nuevas oportunidades que están descubriendo nuevos aprendizajes que van teniendo experiencias que van viviendo en fin yo soy de los que creo que en Latinoamérica tenemos mucho por hacer para dar claridad a lo que queremos a qué queremos conseguir de esa manera es el ejercicio número uno para alinear nuestros equipos para fortalecerlos para entender que aquí estamos trabajando por objetivos y resultados que queremos lograr no por actividades que tenemos que cumplir ni horario que tenemos que cumplir ese es un negocio la tradicional ya no existe ese modelo de negocio y si sigue existiendo les pongo la firma que en un par de años no va a existir más si se siguen resistiendo al cambio de mentalidad no van a poder crecer no van a poder ser felices cumpliendo sueños proyectos no solamente de ustedes sino de sus clientes a quienes están entregando valor entonces tenemos que trabajar mucho la propuesta es esa dar luz incomodarnos buscar buscar respuestas a preguntas que definitivamente son tremendamente incómodas o ustedes saben definir cuál es nuestro propósito me podrían decir sus siete objetivos del trimestre me podrían decir los cinco siete objetivos y resultados claves de cada uno de los colaboradores de sus empresas me podrían decir esta semana la semana 28 del año cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos del año son 52 semanas en el año por si no lo sabían cuántas reuniones recurrentes tenemos poniendo en común la ejecución de la empresa poniendo en común los desafíos y obstáculos que tenemos poniendo en común lo que aprendemos bueno nosotros tenemos una metodología que la ponemos y la compartimos y que la hemos conversado en el en el programa de masterclass que hicimos hace un par de meses y tienen que ver con reuniones de planificación anual reuniones de planificación trimestral que nos toman menos un par de días las reuniones de gestión mensual que son las únicas reuniones que miran para atrás las reuniones semanales que son una hora y media que tienen una estructura definida donde discutimos los tres temas más prioritarios de la empresa no para mí el jefe el dueño esas son palabras que ya no pueden existir como tampoco puede existir empleado la relación empleado empleador está quebrada tienen objetivos antagónicos opuestos que quiere un empleador quiere pagar lo menos posible en el menor tiempo que trabaje el máximo posible que se vaya de vacaciones que trabaje cuando esté enfermo etcétera y que quiera el empleado y la familia del empleado que gane más dinero que gane se da cuenta cómo están en caminos opuestos empleado y empleador es muy diferente cuando estamos hablando de colaborador y que ese colaborador tenga objetivos claros precisos resultados hitos que tiene que ir consiguiendo a medida que va avanzando el tiempo y en donde yo ex jefe lidero y coacheo para acompañar al cumplimiento de esos objetivos en vez de trabaja para mí yo trabajo para mis colaboradores yo me pongo a disposición de mis colaboradores ¿se dan cuenta cómo tenemos que transformar nuestra mentalidad para poder transformar las oportunidades de ganar mercados no solamente a nivel local Medellín Antioquia no 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 pensemos en otros mercados la pandemia ha abierto las oportunidades en todos lados o Leo no puedes vender cohet en otros lugares del mundo o Ana María no puede ofrecer para sus clientes las mujeres que hacen que practican danza un montón de artículos productos servicios en otros lugares no solamente Medellín sí que lo puede sí que lo puede y es tremendamente complejo romper con esas estructuras mentales que tenemos para verdaderamente alcanzar nuestro máximo potencial no solamente el nuestro sino en el de cada uno de nuestros colaboradores que se sienta feliz apasionado inspirado por entregar valor todo esto al final del día debería ser no de alcanzar o no el objetivo sino sobre todas las cosas de disfrutar del proceso y de aprender errando mucho muchísimo acertando unas cuantas pero sobre todo aprendiendo del proceso quien no acciona quien no pone en riesgo quien no pone todo de sí difícilmente sea alguien muy positivo para nuestra sociedad nuestra sociedad que exige un cambio de mentalidades nuestra sociedad que exige que todos colaboremos que nos unamos más vivimos en la tierra latinoamericana donde cuatro de los cinco países que menos confían en su sociedad son latinoamericanos después de Serbia viene Argentina viene Chile viene Perú y viene Brasil y esta es una estadística del 2020 ustedes ya vivieron lo que ha pasado en Colombia en el 2021 y lo han sufrido no hay emprendedores ni empresarios exitosos en sociedades fracasadas queridos amigos entonces pongámosnos al servicio de la sociedad al servicio de nuestros colaboradores al servicio de nuestros clientes al servicio de nuestras familias pareció como una imposición fue un desafío y con un montón de preguntas que repito y ahí termino y abro a las preguntas ¿para qué? ¿con quién? socios colaboradores aliados objetivos y resultados claves que necesitamos conseguir en diferentes momentos de tiempo para el día para la semana para el trimestre para el año ¿cómo? acciones iniciativas presupuestos que tenemos que poner a disposición entendiendo que tenemos que ejecutar no solamente desde el lado del producto y la operación sino también de cómo llego a mis clientes si no miro eso que nadie de ustedes lo está haciendo como debería ser y eso les apuesto les hago una promesa de valor si ustedes no pueden crecer al menos dos veces de lo que están creciendo hoy lo nuestro no tiene sentido les devolvemos el dinero lo nuestro no ha tenido valor en promedio en promedio crecen un 535% en términos de oportunidades me gustaría cerrar eso con una pequeña un pequeño testimonio de Leo acerca de sus coets acerca de la actitud de conversación a la actitud de ponerse a disposición de nuestros clientes hicimos un desafío y el desafío es que tanto conversas con tus clientes y ustedes saben una estadística dolorosa que hicimos centenas de emprendedores después de la pandemia solo el 8% de los emprendedores habían al menos duplicado la cantidad de conversaciones con nuestros clientes ¿por qué? si tenemos 10 veces más tiempo para hacerlo cada vez que teníamos una reunión física nos demorábamos 4 o 5 horas hoy en esas 4 horas podemos tener 8 a 10 conversaciones entonces tendríamos que haber multiplicado por 10 las cantidades de conversaciones con nuestros clientes solamente preguntando cómo estás por 10 las conversaciones con nuestros colaboradores ¿qué necesitas? y en ambos casos ponernos a disposición para co-crear con ellos mejores soluciones esto es lo que inspira también a millenials a centenials gente que ustedes van a empezar a contratar y para retener ese talento tienen que sentirse inspirados ese es el factor número uno inclusive por encima de la paga Leo ¿estás ahí? sí señor a ver a verte ahí estamos Leo contanos en un minutito acerca de de esto que compartíamos ¿no? ¿qué te ha sucedido a partir de la masterclass que tuvimos y con los co-ets con los clientes de co-ets bueno tuvimos un enfoque más de simplemente reunirse con una persona lo que vos dices a contactarlo cambiamos el enfoque a conversar con la persona y contactamos pues algunos clientes con el objetivo de conversar nos refirieron algunos y fue creo que uno o dos días después de que digamos tuvimos el reto y empezamos a conversar con los clientes inmediatamente se logró una venta y hemos seguido hemos seguido muy juiciosamente haciéndolo ya creamos la comunidad hace dos semanas salimos con varias personas que son clientes a rodar aquí en Medellín y terminamos en un restaurante y fue una experiencia muy chévere porque conocimos de primera mano el feedback de ellos hacia el producto entonces le preguntamos qué es lo que más te gusta de COVID y entre ellos mismos se decían hey has probado esto que nota yo me he metido por acá y empezamos a ver qué es lo que les gusta para nosotros fortalecer eso y comunicarlo porque ya ellos compraron y qué cosas de pronto no les ha gustado o les gustaría que nosotros desarrolláramos y nos dimos cuenta que habían desarrollos que nosotros tenemos en la cabeza que no eso no eso no va y otros que de pronto no teníamos tan priorizados que todos casi todos concluyeron de ocha personas que fueron casi todos concluyeron como que sí necesitamos esto entonces como que uy madre y nosotros no lo teníamos como priorizado entonces eso nos aterriza mucho porque muchas veces o sea queremos poner algo en el mercado porque a mí me parece pero pues no necesariamente el mercado lo quiere entonces cuando tenemos esa relación tan cercana con los clientes cierto creo que es mucho más válido cuando porque ya vas más más hay mucha más certeza de que el producto que vas a poner va a tener acogida entonces pienso que ha sido una herramienta valiosísima y te cuento Diego o sea disciplina o sea todo se resume en disciplina yo ahora también tengo la agenda esos son colorcitos por todas partes todo el día me gustó mucho la metodología de las reuniones de 15 minutos o sea trato de que sean de 15 minutos y bueno al grano venga que es esto es esto es esto como está listo chao y ha sido bastante eficiente al principio cuesta cierto al principio cuesta acostumbrarse a un ritmo un poquito más rápido pero pues ahí vamos que grande Leo que buen testimonio voy a resumir algunos puntos que ha dicho Leo Leo yo creo recordar que vos tenías aproximadamente 40 coets en el momento de que vendidos en el momento de que empezamos y que después del desafío en la primera semana te pidieron dos más entonces incrementó Leo 5% las ventas históricas de coet que coet es una empresa que tenía dos años sí dos años un cambio de actitud en una semana 5% de aumento de ventas históricas en una semana sobre las más de 104 semanas que habían pasado antes esa es una actividad muy simple desafiarte a conversar desafiarte el mismo con su equipo a poner en común con sus clientes y que ellos se conozcan y que creen un montón de contenidos Leo me imagino que vienes publicando todos y cada una de las fotos videos etcétera que han pasado en ese encuentro que han terminado en el restaurante cada cuánto estás publicando en mi LinkedIn estoy generando contenido una vez a la semana hay veces dos dependiendo de la información que tenga y que consigue poner ahí pero en redes sociales en Instagram por ejemplo dos tres veces a la semana por ejemplo se hace video fotos incluso en el momento como que estamos aquí y los mismos clientes también lo hicieron en ese momento les pregunto bueno qué importante que el contenido lo comparta la comunidad es el mejor valor del contenido cuando hay un testimonial hace una semana se fue dejó de trabajar una colaboradora nuestra en la empresa que estuvo dos años Mae una persona muy querida y cuando me dijo que se iba lloraba pero que quería hacer algo vinculado a la moda y entonces sentía que necesitaba liberar el tiempo y le dijo no, no, no tranquila no llores está todo bien te recontra entiendo me pones feliz que te desarrolles pero yo te pido un favor la mayoría de los colaboradores que tenemos está hace menos de un año entonces quiero que compartas en 30 minutos todos los aprendizajes que has tenido en estos dos años te animas y lo grabamos ella que súper perfil bajo dijo sí estoy de acuerdo que lo grabé y luego hicimos un video de esa media hora en un videito de 7 minutos y lo compartí recientemente este y eso tiene más valor no solamente para los colaboradores actuales Cami estamos buscando un par de colaboradores más ¿no es cierto? amo la empresa nuestra empresa que ejecuta el crecimiento de emprendedores también está buscando un par de colaboradores estamos creciendo y a todos esos esas personas que pueden aplicar les sirve como nada ver ese video ver esa persona y decir mire yo aquí he estado dos años y he aprendido estas 20 30 cosas que mencionaba Mai el testimonial de un cliente es contar cuál era el dolor cuál era el problema y cómo lo has solucionado con tu producto o tu servicio todos queremos ser más felices tener hobbies en el caso de Leo trasladarse en productos un tanto innovadores ¿no? porque es una mezcla de bicicleta con motocicleta con monopatín ¿no? es una ¿se puede definir así Leo? sí tal cual tal cual así como lo dijiste entonces un producto raro pero que dice wow esto es justo lo que yo necesitaba que ellos digan por qué necesitaban esto es mucho más potente que lo que vos puedes decir en tu página web en tu link en tus redes sociales o ustedes cuando reservan un hotel ¿a quién le creen más? ¿a lo que dice el hotel de ellos mismos o a lo que le dice TripAdvisor con los reviews o Google reviews? ¿a quién le creen más? ¿qué leen? ¿a qué le ponen más atención? ¿cómo deciden? la compra de un hotel por los reviews por qué Carolina ¿por qué? porque es la experiencia personal que tuvo alguien sobre ese espacio entonces por lo menos yo siempre me guío por lo que diga acá o sea es la opinión de una persona sobre algo ¿por qué? porque considero que si o sea si hay más de tres personas que dijeron que estaba bien yo me arriesgo pero si hay más de tres personas que dijeron que estaba mal no muchas gracias me voy para otro lado muy bien entonces son gracias Carolina son personas que han vivido lo que yo quiero vivir antes que yo y me dan la información de cómo fue la experiencia en función de eso yo puedo tomar una decisión pero les pregunto ¿ustedes están hablando generando ese contenido a partir de los los testimoniales con sus clientes les están pidiendo aunque sea una encuesta de uno a diez cómo calificar en el servicio o una encuesta mucho más potente que se llama Net Promoter Score NPS que lo utilizan todas las empresas para mejorar la calidad del servicio y que le preguntan de uno a diez ¿qué tanto les recomendarías a clientes y amigos a colegas y amigos perdón nuestro servicio y la segunda pregunta es ¿por qué? ahí hay un nivel de aprendizaje para la empresa que es bestial bueno mucho por hacer y mucho por incomodarse gracias Leo por darnos tu testimonio y por animarte animarte a crecer animarte a ser una persona con impacto positivo en todos los que tienen la suerte de estar cerca tuyo empezando por tu familia gracias Diego gracias líderes con el ejemplo amigo muy bien muy bien Juli teníamos preguntas que habían anticipado ustedes entonces yo por aquí las tengo dale Cami adelante y contrólame los tiempos para que no me vaya ¿cuántas preguntas tenemos? pues yo traté de agrupar la mayoría de los temas para que pudiéramos abarcar más igual pues recordarlo a los que nos acompañan que en cualquier momento pues te pueden hacer una pregunta directamente dale entonces la primera pregunta va muy enfocada a todo el tema de escalar entonces hay muchas preguntas en donde te piden tips y consejos de qué se necesita para que una empresa realmente pueda tener ese crecimiento pasar al siguiente nivel y escalar muy bien Cami muchas gracias y muchas gracias a quienes hicieron preguntas respecto de crecimiento y de escala primero vamos a ordenarnos primero viene la ideación del producto la ideación de los canales en donde vamos a entregar ese producto y como decía Leo tenemos hipótesis que validamos cuando conversamos con nuestros clientes ese es el valor de la idea solamente hipótesis que vamos a ir a testear al mercado que tenemos que tener la actitud de mercado entonces para mí lo primero que necesitamos para crecer escalar pasar al próximo nivel y ser felices haciendo lo que hacemos disfrutando del proceso de ejecución de lo que hacemos es tener la mentalidad de crecimiento tener esa actitud de conectar con el mercado actitud de entender perfectamente que necesitan nuestros clientes cuando hablo de clientes hablo de todo tipo de clientes hablo de los clientes que nos compran el producto los potenciales clientes los clientes que se fueron y dejaron de comprar nuestros productos de los clientes internos que colaboran con la empresa de los clientes que son asociados o partners estratégicos del cliente que es de mis manos que nos está apoyando en ese y acompañando en ese crecimiento o la corporación de una mujer entonces todos ellos son clientes en donde nosotros tenemos que tener una actitud de entregar valor aprendí esto la conversación con Diego Noriega me pareció malísima no me gustó él no me gustó lo que hablamos no comparto los valores que tiene no comparto lo que dice acerca del crecimiento eso es un feedback que pueden darle a de mis manos para que vaya mejorando la calidad de quienes vienen a presentarles algún tipo de contenido de valor para ustedes calificando dando feedback en qué les sirvió y publicándolo el desafío que les doy en cada uno de los programas y demás es que publiquemos todo el tiempo dejemos de ser usados por las redes sociales y empecemos a usar las redes sociales cambiemos la lógica animémonos a transformarnos y para tener la famosa transformación digital transformación del emprendimiento primero nos tenemos que transformar nosotros en ese cambio de mentalidad cambio de actitud cambio de dejar de ser jefe o creernos que somos jefes y empezar a ser líderes coaches dejar de decir esta persona trabaja para mí y verdaderamente hacer que sea al revés yo acompaño a mis colaboradores a que basamos para adelante entonces en definitiva se trata de eso cambiar la mentalidad después por supuesto para poder crecer tenemos que identificar a nuestro cliente muy pero muy bien definirlo nuestros clientes principales en Diego Norigaco los clientes son los emprendedores los clientes son las alianzas estratégicas que hacemos con organizaciones como la fundación o la fundación Santo Domingo la fundación Bolívar la vivienda o la cámara de Bucaramanga o la cámara de comercio de Bogotá o Ruta M con quien acabamos de cerrar una alianza por contenidos también entonces solamente por mencionar algunos que ustedes pueden llegar a conocer ¿en dónde los encontramos? ¿en dónde están? ¿qué necesitan? ¿qué le podemos dar valor? ¿de qué manera lo aceleramos? y créanme que poniéndose a disposición haciendo el gesto de dar lo que van a recibir va a ser mucho mayor la felicidad que siento yo al que leo diga me he puesto a conversar me he incomodado y he llenado mi agenda estoy teniendo espacios de 15 minutos estoy acomodando la prioridad del producto que voy a desarrollar en función de lo que dicen mis clientes estoy con la agenda súper llena y otra serie de cosas estoy armando la comunidad ya hemos tenido el primer recorrido de 8 coets ya pusimos en común estamos publicando dos veces a la semana ustedes no se pueden imaginar cómo está mi corazón en este momento no tienen una idea bueno eso es lo que genera crecimiento y lo que viene después del crecimiento una vez que hemos encontrado cuáles son los canales en donde está Leo o en donde está Juliana con la fundación Mundo Mujer o donde están nuestros clientes acomodamos nuestros nuestras iniciativas de marketing nuestros canales de distribución para llegar más y posicionarnos mejor potenciar mayor cantidad de leads pero sobre todas las cosas leads son oportunidades sobre todas las cosas aumentando la conversión vendiendo sin vender y ese es un arte que se practica a través de cada una de las conversaciones de 15 minutos que se refería Leo vender sin vender vender compartiendo contenido compartiendo valor con una sonrisa con una pregunta que te puedo ayudar que necesitas como ha sido mi servicio como mejoraría mi servicio que piensas vos como te puedo ser más útil decenas de preguntas que podemos hacer pero básicamente empieza por dos palabras como estás esas cosas tan básicas son las que dirigen el crecimiento primero y cuando encontramos cuáles son uno o dos canales a donde están nuestros clientes encontramos los canales para poder escalar cuando ya ese producto ha iterado la suficiente cantidad de veces y encaja ese producto mercado tenemos el product market fit que todo emprendedor tendría que tener la cabeza en buscar ahora Leo dice asiente pero Leo vos lo sabías el concepto antes del programa dice que no 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 el concepto no lo tenía claro product market fit que es Leo es cuando te quitan el producto de las manos el mercado lo quiere el esfuerzo de ventas ya es es mínimo que buena definición mucho mejor el que he dado yo gracias Leo cuando el esfuerzo de ventas es mínimo no tenemos que vender no tenemos que buscar la transacción tenemos que potenciar vínculos hacer lo que hace Leo vengan les organizamos una salida todos juntos un día un sábado seguramente hace un día de fin de semana Leo para que todo el mundo tenga tiempo para que podamos divertirnos para que podamos terminar un restaurante y comer todos juntos poner en común conversar esas son las bases del crecimiento de la escala empieza con la actitud y la mentalidad Cami sigamos que nos quedan 12 minutos yo digo ay no que poquito tiempo bueno ahí digamos que englobe otras dos preguntas entonces divido el tiempo para responder la otra está muy enfocada hacia canales o sea como cuál es el relacionamiento digital con los clientes la fidelización como el fortalecimiento postventa todo el tema de canales y hacia las ventas genial primero quiero hacer una aclaración las ventas versus las oportunidades versus el posicionamiento son tres estadios diferentes en nuestros embudos comerciales si si miramos un embudo en la parte de arriba es toda la gente que nos llega a conocer que nos ha escuchado que nos ha visto en un post que nos ha visto en algún lugar ahí bien arriba posicionamiento y tenemos que tener posicionamiento en dos sentidos posicionamiento en la mentalidad de en nuestro caso los emprendedores en la cabeza y que cuando piensen en mentorías cuando piensen en crecer cuando piensen en escalar piensen en quién en nuestra propuesta de valor posicionamiento para eso tenemos que crear un montón de contenidos a partir de hoy no no a partir de cuando empiecen el programa o cuando no no empiecen hoy compartan esta foto y digan como pasó la semana pasada con otro programa que estamos haciendo y dijo Diego Noriega se sacó una foto a él y a mí y dijo Diego Noriega me dijo que empiece a publicar contenidos en LinkedIn este es mi primer post y ahí va estamos aprendiendo de crecimiento aceleración y escalamiento Cami ¿cuáles fueron los resultados vos te acuerdas de los de Luis? tenía 1600 visualizaciones 53 me gustas las recomendaciones en LinkedIn y lo más potente es que un cliente lo había contactado de nuevo y le había dicho yo tuve de mentor Diego Noriega no sé qué cosa pero volvió a tener una conversación con un cliente a partir de su primer post tenía Luis algo así como 2000 seguidores en su LinkedIn y nunca había publicado ni siquiera le daba contactar a las personas que lo invitaban a él entonces en términos de posicionamiento en términos de ser alguien en el mercado publiquemos todo lo que podamos compartiendo valor en segundo nivel oportunidades en donde obtengo esas oportunidades y bueno podemos obtener oportunidades en Google si quiero posicionarme y tener reputación en Google es lo mejor que pueden hacer yo les comparto aquí siempre presumo un poco con con esto pero les comparto si buscan mentorías en Google justo ahora no me va a abrir voy a buscar Google y ya les comparto pantalla están posicionados ustedes con la palabra clave que necesitan que habla de su servicio que habla de su producto que habla de la propuesta de valor que le entregan entonces una de ellas es mentorías y después de estas que son todas publicidades está Diego Noriega en tercer lugar porque después de las publicidades está Argentina Gobar Beatriz Blasco y Diego Noriega después Wikipedia y otros más que hay aquí adentro un montón de contenido de valor acerca de mentorías y es mucho contenido de cada uno de estos lugares rojos son links internos ok entonces pregúntense eso ¿están posicionados en Google con sus productos y servicios? para eso tienen que tener un blog un sitio web con mucho contenido de valor el nivel de oportunidades puede ser ese un canal el SEO el orgánico no cuesta nada la mayoría de los emprendedores con algo de dinero porque se ganaron un premio o un programa de aceleración o un grant o consiguieron una inversión un familiar que les puso dinero empiezan a invertir en Google y en Facebook sin saber y no estando preparado el sitio como para que inviertan en publicidad no aprovechan como decía Leo o como le pasaba a Luis no aprovechaban lo que tenían a disposición de manera orgánica y se ponían a invertir en publicidad ah no yo lo que necesito es dinero yo lo que necesito es que me inviertan para que yo pueda hacer publicidad y hacer conocido el producto o el servicio que ofrezco pero mi pregunta es estás haciendo todo lo que deberías haber hecho para que una vez que el usuario tu cliente ingrese a tu sitio ingrese a tu red social les des contención y quieran activar quieran comunicarse con vos quieran mandarte un mensaje quieran completarte una encuesta quieran bajarse un libro un ebook todos esos son herramientas que tenemos disponibles y que entonces estamos hablando de canales como content marketing estamos hablando de instagram de facebook de google de google ads que es la publicidad de facebook ads estamos hablando de email marketing cada cuánto has enviado Leo novedades a tus clientes a través de email lo estamos haciendo una vez al mes una vez al mes y tu base de datos te acuerdas cuánto era cuántos clientes tenías en tu base de datos en ese momento menos de 100 menos de 100 y ahora tenemos alrededor de 450 dos meses que ha pasado el programa si más o menos dos meses eso es 4.5x 550% de crecimiento de bases de datos cumplimos con el objetivo de aumentar las oportunidades de aumentar la frecuencia de contacto y es algo que no solamente lo puede hacer Leo lo pueden hacer todos y cada uno de nosotros lamentablemente lamentablemente por aquí tengo la miren si están viendo la presentación miren que poquitos el 4% de los emprendedores dice tener una muy buena una excelente base de datos y el 2% solamente 2% de los emprendedores una excelente base de datos que poquito que poco que hacemos por hacer nuestro trabajo por descubrir a dónde están y quiénes son nuestros clientes entonces esos son los canales saber que tenemos bases de datos saber que tenemos email marketing saber que tenemos las redes sociales google tenemos ferias tenemos webinars hoy por hoy puedo abrir esto abrir el micrófono preparar un una masterclass un webinar acerca de lo que yo soy experto Leo es ingeniero Leo ha trabajado en Alemania Leo puede hablar tranquilamente acerca de movilidad y de la nueva movilidad de las tendencias Leo puede convocar a otros como él que son competencia en teoría y por qué no hablamos los tres o los cuatro acerca de movilidad y se hacen un mega webinar y de ese webinar los rompes en un montón de contenidos que podemos estar publicando día a día se dan cuenta que es más que nada ponernos a pensar y que terminemos en algo como esto miren yo les voy a mostrar en un segundo cómo debería deberíamos tener nuestros canales como también deberíamos tener nuestros objetivos ¿no? TN me voy a esto es como manejamos una nueva empresa no tiene un año todavía terapia neuroconectiva no tiene siete meses entonces estos fueron nuestros objetivos del segundo estos están siendo los objetivos del tercer trimestre y en donde vemos cómo venimos semana a semana ahí si le pueden poner silencio y agradecer Juliana ahí está y luego tenemos lo que les estoy lo que les queremos compartir estos son todos los canales que existen hay como 20 canales que podríamos desarrollar y estos fueron los canales que priorizamos al principio cuando lo definimos en marzo y luego en mayo los volvimos a revisar y cuáles vamos bien y cuáles vamos mal y cuáles son las experiencias que nos falta y luego lo volvimos a revisar a fines de junio y dijimos vamos a priorizar estos que están en súper verde estos cinco canales y los secundarios van a ser estos verdes claritos y cuáles son los experimentos y quiénes son los responsables de llevar esto adelante esos son los canales es una estrategia de canales para conseguir objetivos de crecimiento ejemplo Leo duplicar la cantidad de coets que tengas entonces puede tener cien coets multiplicarías por 2.5 2.2 desde que te conocimos Cami ¿qué otra pregunta? la última bueno ya las últimas preguntas están muy enfocadas a inversión ¿en qué momento conseguir capital? ¿qué se necesita? ¿se es conveniente? me acuerdo de una Cami gracias que decía una de las preguntas ¿cómo puedo financiar mi empresa? número uno no hay mecanismo de financiación de una empresa más saludable más sustentable más sostenible que si viene de tus clientes así han sido las empresas históricamente nosotros los que tenemos un micrófono en la mano y los super expertos en emprendimientos les hemos cambiado la mentalidad a los emprendedores a decir vayan y busquen inversión para sus proyectos sí está bien la inversión potencia a las cosas pero cuando los proyectos ya tienen vuelo ya han descubierto cuáles son los mecanismos para el crecimiento ya existe lo que decía Leo ya te sacan el producto de las manos no necesitas vender y entonces el dinero te sirve el dinero de inversores no es tuyo es de inversores te sirve para multiplicar eso para abrir nuevos mercados para comprar empresas para consolidar nuevos productos para implementar tecnología no antes antes el dinero te puede hacer daño como me hizo a mí en la empresa que he fracasado muy fuerte antes de entender cuál era la dinámica del negocio yo invertí un millón de dólares míos y conseguí 22 inversores que confiaron en mí y pusieron dos millones y medio de dólares sin entender cuál era la dinámica del mercado qué querían nuestros clientes el cliente consumidor final y el cliente intermedio o aliado si me entienden no hay mejor fondeo que el de los clientes porque está al mismo tiempo validando tu producto tu servicio tu solución ahora dicho eso existen distintos tipos de inversores el primer inversor en todo esto tiene que ser vos mismo entonces mi pregunta es has vendido tu casa has vendido tu auto para hacer esto no me vengas a pedir dinero a mí si es que vos no lo inviertes cómo puedo yo confiar en vos si es que vos no has dejado la piel en el proyecto no te la juegas al 100% ah qué fácil es decir que el gobierno me ponga dinero que de mis manos me regale dinero que ruta N me ponga dinero no no qué fácil que es decirlo y eso es un regalo y eso mal acostumbra lo que potencia es el dinero que viene de los clientes porque hay mucho aprendizaje ahí mismo ahora si decides invertir y jugártela como mínimo te garantiza una cosa que vas a aprender probablemente te cueste mucho dinero pero vas a aprender en segundo lugar la financiación a partir de tu familia de tus amigos de tu pareja de tus hijos por qué no son quienes más confían en vos o no si es que vos no invertiste dinero si es que tu familia no ha invertido dinero en vos por qué yo una persona que no te conoce voy a invertir dinero en vos mi riesgo es inmenso el riesgo que cubren vos y tu familia es mucho menor porque saben que le están apostando si conseguimos dinero nuestro y de nuestras familias y amigos que se les dice en la jerga de la inversión family friends and fools pasamos al tercer nivel y que son capital semilla hay muchos programas incubadoras que ofrecen dinero inicial como para validar determinadas hipótesis de mercado típicamente y para mí la mejor recomendación es para que sirve ese dinero tenemos que conseguir clientes no está enfocado a desarrollar mejores tecnologías ni contratar a un mejor empleado etc está enfocado en captar mercado y generar esa atracción la generación de atracción es la única que te va a permitir pasar al próximo nivel en términos de inversiones un inversor va a confiar en vos en tanto y en cuanto la propuesta de valor que le estás haciendo al inversor es súper potente te voy a multiplicar por 10 el dinero que me inviertas ¿sos capaz de cumplir con esa promesa o propuesta de valor? porque si no la tienen ¿para qué están buscando inversión? este es un virus que está desparramado en el ecosistema emprendedor necesito inversión pero no hacemos el esfuerzo el 97% 98% de los emprendedores no tiene base de datos de clientes eso es solamente ponerse a buscar bueno toma un fin de semana entero toma incomodarse y agendar un montón de reuniones toma tiempo pero si yo como emprendedor no dejo lo que tengo que dejar no esperen que otros lo hagan por ustedes esa es la mentalidad que tenemos que tener para ser también más responsables con nuestros inversores y con todos y cada una de las empresas y organizaciones que apuestan en nosotros y lo estoy hablando como colegas como emprendedor después del capital semilla vienen los inversores ángeles típicamente son los que invierten temprano y tienen un conocimiento específico tienen contactos en la industria etcétera ahí más que buscar dinero estamos buscando conexiones estamos buscando un conocimiento específico después de los inversores ángeles vienen los VCs los fondos de inversión los fondos de capital de riesgo después de los VCs vienen los family offices son corporaciones que han hecho mucho dinero y que han separado otro dinero para invertir y típicamente invierten en flujos de fondos positivos es decir negocios que generan rentabilidad vos sos un emprendedor más invertible cuando más rentabilidad tengas cuando más tracción tengas cuando más bases de datos posicionamiento posicionamiento en Google más seguidores más interacción más consultas más testimoniales tienes entonces mi foco para ustedes es cómo generar crecimiento cómo lograr esa atracción a través de qué canales con qué tipo de clientes aumentamos la conversión cómo somos más eficientes y termino con esto en inglés se dice customer funded business empresas fondeadas por los clientes no hay mejores compañías de esa manera vas a lograr que los inversores vengan a vos como decía Leo recién que tu cliente inversor te lo quite de las manos te diga toma toma te dejo el cheque sos tan bueno tienes tanta atracción que no me quiero perder este negocio qué lindo sería ¿no? bueno todos tenemos la misma oportunidad pero requiere de ese propósito requiere de tener muy en claro nuestros objetivos y resultados claves todos los colaboradores alineados requiere tener esos desafíos en el qué y en el cómo lo voy a lograr y sobre todas las cosas poniéndonos en acción hoy no esperemos a mañana adentro de un mes o a cuando me invierta hoy puedo publicar hoy puedo conversar hoy puedo armar bases de datos hoy puedo salir a conectar con el mercado ¿se animan? ah pero qué silencio pueden abrir los micrófonos las cámaras para vernos en esta horita ¿se animan? ¿quién se anima? ¿quién se anima? Carolina hola buenos días yo sigo animada muy bien Carolina hola Mónica hola Diego ¿cómo estás? mucho gusto igualmente bueno no me pareció súper súper enriquecedora la charla realmente si lo dejas a uno como pensando bastante cuánto de verdad cuánto me comunico con el cliente más allá de quererle vender ¿cierto? y yo creo que eso es como lo más importante que me queda muchas ganas de aprender más sobre este tema porque había cosas que nunca había tenido en cuenta sobre todo cuando hiciste la pregunta de dime qué tan organizado estás y como te diré tu estado yo pienso como bueno si a todos yo creo que nos falta muchísimo orden y aprender a ordenarse no es tan fácil cuando tienes y haces un montón de cosas al tiempo entonces ahí tienes Mónica mi calendar si lo puedes dar sí por ejemplo pues a nivel personal me gustaría mucho aprender a hacerlo a utilizar los colores a realizar pues como un orden que no ni siquiera sé por dónde empezar entonces todo eso me dejó como bastante animada a seguir aprendiendo yo te voy a decir de dónde empiezas hay un botón aquí que se llama crear que si lo presionas que crean la tarea y a partir de ahí ha empezado después puedes ver más opciones y elegir los colorcitos yo los colores te digo cómo los organizo muy rápidamente en rojo son todos los que son repetitivos y con el equipo en amarillo son mentorías en azul son tareas en verde son cuestiones más personales por ejemplo fin de semana tiene mucho de familia tiene mucho de amigos también el fin de semana en rojo tiene actividades laborales y como les decía hace un rato mi semana depende sobre todo de las cosas de qué tanto me está organizado yo no le pongo organización no estoy preparado el lunes para encararlo y para tener las reuniones semanales de amo de Diego Noriega y de Tenerife en neurocognitiva empiezo una semana que me va a llevar por delante si es que yo no hago lo que tengo que hacer que es una buena planificación una buena planificación debería ser más o menos el 10% del tiempo invertido pero yo les aseguro que más de un 50% de factibilidad de acogencia súper súper no muy interesante todo el tema muchas gracias no por favor Moni con gusto gente yo me tengo que ir Juli tengo tengo otra otro compromiso esto